Curadas, tu compañía. En información presenta Efemérides Orgullo Venezolano, miércoles 24 de marzo. En 1854 se marca un hito en nuestra historia. El presidente José Gregorio Monagas, por ley del Congreso, abolía la esclavitud en Venezuela. En 1937 lo que quedaba del Estado Zamora es renombrado a Estado Varinas. En 1965 nace en Caracas el actor Gabriel Fernández, el chamo Gabriel. En 1970 nace en Maracaibo el lanzador Grande Liga Wilson Álvarez. El 24 de marzo de 1999 Venezuela se adhiere al Tratado Antártico. En el año 2005 muere la insignia pintora de arte abstracto Mercedes Pardo. Como un hecho curioso, el 24 de marzo del año 2009 Carora se convierte en ciudad hermana de Milwaukee. En el año 2018 muere el maestro José Antonio Abreu, fundador del Sistema Nacional de Orquestas. Es el Día Mundial de la Tuberculosis y es el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gambo Asesor y esto es Efemerides Orgullo Venezolano.